Hola comunidad UPV, nos encontramos en Plaza Fundadores y hoy te traigo el top de las 5 noticias más importantes de la semana. 1. El 30 de noviembre en el Jardín de las Leyes se mostrarán los resultados del proyecto Promesa en el que hace parte la docente Diana Marcela Marín de la Facultad de Medicina. Allí se evidenciarán cómo los factores ambientales impactarán el desarrollo de las enfermedades respiratorias en los niños. 2. Atención comunidad, prepárate para vivir un día lleno de experiencias y aprendizajes alrededor de la música, la cultura, el deporte y muchísimas temáticas en el Eco Campus Fest que se llevará a cabo el 3 de diciembre. La UPV abrirá las puertas a todos. 3. El 1 de diciembre la UPV realizará la presentación de dos publicaciones realizadas por egresados de nuestra universidad para el doctorado en Ciencias Sociales, en diálogo con el legado de Enrique Dussel. 4. La UPV se prepara para estas épocas navideñas con muchas actividades durante el mes de diciembre. Las novenas se realizarán del 1 al 14 a partir de las 11 y media de la mañana y la muestra de los pesebres realizados por algunos empleados de nuestra universidad a partir del 28 de noviembre en la Biblioteca Central. Todos están invitados. 5. El 1 y el 6 de diciembre se realizarán los grados del Colegio UPV de la sede Marinilla y Laureles respectivamente, en donde más de 360 estudiantes se graduarán. Por parte de toda la comunidad queremos felicitarlos. Si te gustó este video no olvides darle like y compartirlo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y canales digitales. Y nos vemos la próxima semana con el top de las 5 noticias más importantes. ¡Chao!